El Principito Y mientras trabaja para reparar el avión, recibe una visita de un pequeño príncipe del espacio, un muchacho. Nace una amistad muy hermosa y en sus conversaciones el Principito da unas lecciones de vida muy importantes al pilota. Y una lección es, solamente con el corazón se ve bien, las cosas importantes no se ven con los ojos. En el Evangelio de esta semana, Jesús cuenta la historia de un hombre que está en camino, pero es asaltado y robado y golpeado y dejado por muerto. Y pasan tres personas. Las dos primeras lo ven, pero van adelante sin pararse. El tercero se para, lo tiene con pasión y se queda para ayudarlo. Y su bondad, su ternura no tiene límites. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre este hombre y los otros dos? Es que ellos veían con los ojos. Al ver a aquel hombre, han visto problemas y dificultades que no querían. Pero el tercero, que ha pasado la historia con el nombre buen samaritano, se quedó, tuvo compasión. Y ayudó a este hombre como si fuera su mejor amigo, como un hermano. Aunque fuera un extranjero, aunque fuera de otra religión. Lo trató como un amigo, como un hermano. Y cuando terminó la historia de Jesús, dijo a los que escuchaban, Haced lo mismo. Entonces nosotros estamos llamados a ser buenos samaritanos. Ayudar a los que sufren, ayudar a los que tienen necesidad. Aunque sean diversos, aunque no los conozcamos. Pidamos la gracia de ver con el corazón, no solamente con los ojos. Como Jesús nos ve a nosotros. Y por eso nos ama tanto. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen domingo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.